Hola, buenas noches. Esto es lo que te quise decir ayer. Tú seguías hablando así, tan graciosa. Me mirabas y reías algo nerviosa. Desviabas la mirada, sonrojada como una tarde de otoño nublada. De carneola aparecían tus mejillas. Derrubí consagrado las orillas de tus palabras. Pero tan graciosas, y como por un camino de rosas, ascendíamos entre la multitud. Y entonces, la visión de mi inquietud vi descender celebrando una broma que seguro le causara. Aún su aroma despertó la nostalgia en mis sentidos. Y aunque éramos ya dos desconocidos, percibí su saludo telepático. Todo parecía un complote enigmático, pactado entre el pasado y el destino, que forjó nuestro encuentro repentino como una travesura del dios Jano. Ingenua, apretaba fuerte la mano denunciando mi sustancial ausencia. Lo que sonreía, amor, era la apariencia. Curiosa, te examinó toda entera. Y aunque para ti fuera alguien cualquiera, de mí seguía siendo el fantasma aquel que aún habita el reverso de mi piel. Te confieso que me descubrí en ella cuando tornó a mí su mirada bella. Esmeralda y fuego, infinito abismo, firme terror de temerse a sí mismo. Mil rayos cárdenos, asfixia e ingrávida, evocó su mirada en mi alma impávida. Era como si no importara el daño. Percibí, sentí rotar el amor como antaño. Descubrí su luz profana en mis ruinas. Y como por un camino de espinas, te alejabas con el recuerdo impostor. De mi vida, de mi alma, de mi amor. Sentí en la mía la frialdad de tu mano. Y tu voz, como un murmullo lejano que ya no entendía, anclaba en tus orillas. Los dedos trotaban las barandillas como furtivos de la realidad. Yo te quise confesar la verdad, además tartamudeo mi voz temblorosa. Y tú seguías hablando así, tan graciosa. Bueno, seguro que no hay muchos poetas esta noche. Seguro que muchos de vosotros os han preguntado cómo os inspiráis o algunos de ellos se han preguntado, ¿no? Esta se llama inspiración y espero que lo responda un poco. La luna fecunda a los poetas con la magia de las estrellas. Mariendo en poéticas libretas, las poesías escritas son más bellas. Pero también la inspiración puede germinar de la nada, de un conflicto en el corazón, de una lágrima derramada. En realidad, de cualquier cosa. Sí, porque así es la inspiración. Una musa muy caprichosa que se instala en el corazón. Allí ajena a todo se posa con imprevisible lealtad. Cual si fuese una moniposa que teme estar en libertad. Y cuando está allí dentro exprime recuerdos, tal vez pensamientos, hasta encontrar algo que rime y que exprese tus sentimientos. Y me refiero al corazón, pues con él escriben los poetas. Sí es verdadera inspiración lo que reflejan en sus libretas. Pero es inútil invocar la tan deseada inspiración, ya que ella suele aflorar si no lo espera el corazón. Lo mismo le pasa al amor, pues no lo debemos invocar. No, porque es él, el mismo amor, el que nos debe encontrar. La inspiración también se va, de la misma forma que vino. A mí ya nada más me dan. Y con este verso termino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!